Amenazó a Vibol, el entrenador del zurdo aseguró que darán la sorpresa contra Vibol por esto, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. El entrenador y manejador de Gilberto, el zurdo Ramírez, ojo, ya salió a reaccionar a las negociaciones que ya hay entre Vibol y Canelo y que demuestran otra demeritación y menosprecio a su pupilo. Como ven, pues así es, tal y como lo escucharon, Julian Shua pidió respeto primero que nada para Gilberto el zurdo Ramírez, y ojo, también aseguró que están ansiosos de mostrarle al mundo entero de lo que es capaz de hacer Gilberto el zurdo Ramírez, y sí, callar las bocas y tumbar de una vez por todas esta pelea de revancha que ya está en negociaciones supuestamente entre Saúl el canelo Álvarez y Dimitri Vibol. ¿Qué opinan? Pues así lo aseguró este entrenador quien nos reveló que Gilberto el zurdo Ramírez está haciendo la mejor preparación de su carrera, y sí, que ya está contando los días también para que llegue el 5 de noviembre, porque ojo, son ellos los que van a vencer fácilmente, pero a Vibol. ¿Quieres saber todo acerca de las declaraciones que acaba de hacer este entrenador de Gilberto el zurdo Ramírez? Pues si es así, no te despegues de este podcast que créanme, se va a poner muy pero muy bueno. Estamos ansiosos de pelear con Vibol. Así reaccionó Julian Shua a las más recientes declaraciones de Eddie Herm revelando pláticas entre Saúl el canelo Álvarez y Dimitri Vibol para hacer una pelea de revancha. Esto suponiendo desde ya pues la victoria del campeón semi-pesado ruso sobre Gilberto el zurdo Ramírez. Palabras que para Shua pues son una falta de respeto para el también mexicano el zurdo, y sí, por esta razón este entrenador confesó que están viviendo con más emoción esta previa de pelea, y sí, que también están haciendo el mejor campamento para esta pelea, y el mejor de la vida del zurdo. Y es que sobre esto ya más a fondo, esto fue lo que declaró el entrenador del zurdo al respecto. El campamento va maravillosamente bien. Hemos tenido grandes compañeros de sparring y no podemos esperar por la pelea. Estamos ansiosos de mostrarle al mundo entero el gran peleador que es el zurdo Ramírez. Declaró Julian Shua quien, ojo, sobre la forma física en la que está convertido el zurdo para esta pelea, ¡Ay, ay, ay! Esto fue lo que dijo este tipo. Está en una forma increíble, se ha preparado muy fuerte, y estamos ansiosos para la pelea, estamos listos para ella. ¿Qué opinan de las declaraciones de este entrenador, mis amigos? Pues ahí están las palabras de Julian Shua encargado de llevar a Gilberto el zurdo Ramírez listo para la pelea más importante de su vida. Y les digo algo, si Dimitri Vivol está confiado en que puede ganar, yo creo que el zurdo Ramírez lo está más. Por lo que sí, pues va a ser muy interesante ver lo que ambos peleadores tienen para mostrarnos el próximo 5 de noviembre desde los Emiratos Árabes. En fin, pues yo con esto ya finalizo el video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones del entrenador del zurdo y yo aquí les pregunto, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima, ¡Adiós!